En Merecido tenemos una tremenda guacamaya azul y oro, ya se escucha por ahí, es tremenda, pero aparte es como casi todas las mujeres es muy celosa, así que yo no voy a saludar a Alejandro Millán de mano, porque yo sé que se puede poner un poquito histérica, ¿verdad? No le saques, no pasa nada, entre mujeres entienden, dicen por ahí. Muy buenos días, Mayra. Buenos días. Traemos a Willy. Willy es una guacamaya azul y oro, es un ejemplar que tiene un año, dos meses de haber nacido, nació el 9 de abril del año pasado. Mira. Es un ejemplar que desde los 5 o 6 semanas de vida estuvo con nosotros, realmente para ella significa que yo soy papá, yo soy alimento, yo soy protección, y sí es un poco celosa con las personas que se me acercan, porque obviamente, pues, ¿quién soy? ¿por qué se me acercan? Es muy inteligente y es un ejemplar que obviamente lo usamos como embajadora en contacto animal y que va a los eventos, a las fiestas infantiles, a las escuelas, a los colegios, y sobre todo nos demuestra que son muy inteligentes y que ellos tienen un porqué estar en el planeta, es importante que los loros sepan, ¿no? Ella puede llegar a vivir entre 70 a 80 años. Wow. Siempre y cuando coma frutas y verduras, manzana, pera, piña, sandía, algo de croquetas especiales para loros le damos, semillas, cacahuates, nueces, es solamente entre un 20 al 25 por ciento de su dieta diaria, ellos no deben de comer tantas semillas, toda la gente que tiene loros en su hogar cree que el alimento de los loros es la semilla y girasol. Sí. Y es demasiada grasa, ellos al igual que nosotros les puede dar un paro cardíaco y se pueden llegar a morir, entonces eso es importante. Por ejemplo, ¿qué tipo de fruta come Winnie? Cualquier fruta, excepto aguacate, el aguacate es tóxico para ellos, excepto la uva, excepto el kiwi, les hace muchísimo, muchísimo daño. Muy bien. Hay gente que me dice, oye, le puedo dar dulces, le puedo dar chocolate, le puedo dar cerveza, para nada, les hace muchísimo daño. Mucho daño. El aguacate los mata inmediatamente. Hay gente que me dice, es que a los loros les gusta el humo del cigarro, es malísimo para ellos. El humo del cigarro los hace mucho daño, los va haciendo, les va, por decir que intoxicando sus pulmones y se pueden llegar a morir. El olor a anafra, el olor a sartén, también los puede matar en minutos. Este tipo de loros hay que tener mucho cuidado, nunca deben estar cerca de la cocina. Ok. Este, y nunca debemos difumar en frente de ellos, es, le hacen muchísimo, muchísimo daño. Estos hablan específicamente de este tipo de loros, de lo que es el aguacamaño, cualquier loro. Cualquier loro, guacamayas, pecatúas, pericos, ellos les hacen muchísimo daño. Ellos tienen, obviamente, dos pulmones, tienen sacos aéreos que les ayudan para poder volar, y cuando esos se impregnan con el humo del cigarro, el humo del anafra, inmediatamente se pueden llegar a morir. Hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien, yo sé que tiene un propósito Willy en esta mañana. Se llama Willy, pero es hembra, ¿verdad? Exactamente. Tiene un propósito muy bonito, que es el de ayudarnos a cuidar el ambiente, enseñarnos. Exactamente. Los loros son los encargados de las selvas y los bosques crezcan. Cuando ellos se van moviendo de un lugar a otro, van tirando las frutas, van tirando las semillas y eso hace que las selvas bosquen, bosques y las selvas vayan creciendo. Y en Contacto Animal a los shows que hacemos, lo que hacemos es un ejercicio que es para concientizar a todos los niños ante el medio ambiente. ¿Qué hacemos? Cuidamos el medio ambiente tirando la basura en su lugar. Es un ejercicio clásico, tenemos un basurero, tenemos diferentes artículos como son papeles, botellas de refrescos o cervezas o cosas por el estilo, tapas que muchas veces tenemos. Y eso son cosas que hacen muchísimo daño para el planeta. Entonces, con un ejercicio simple de mesa, hacemos que Willy nos demuestre qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestros hogares. Es un ejercicio que obviamente ellos en vida libre nunca lo van a realizar. Ajá. Es un ejercicio que se llama un ejercicio de mesa, pero en Contacto Animal lo que hacemos es eso, que la gente lo vea y sobre todo concienticemos a los niños y a las niñas acerca de que lo que debemos de hacer siempre es tirar la basura en su lugar. Vamos a ver. Digo, si una guacamaya lo hace, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Verdad? Digo, es importante. Él solamente tiene un añito, un añito o dos meses, como dije al principio, y es un ejemplar que todavía está en etapa de entrenamiento. Ajá. Ese tipo de ejemplares se tardan años en que tú veas un show normal. Ella hace diferentes cosas, ella juega básquetbol, juega boliche, levanta cosas con su pico, obviamente. Ahorita como que quiere jugar un poquito, ¿verdad? Hace un examen que nos demuestra lo que viene haciendo la inteligencia de los loros, que ellos realmente la inteligencia de un loro se compara con la de un niño entre tres a cinco años de edad. Y ahorita anda viendo las luces, anda viendo la camarógrafa que ya se escondió después que le voló, anda jugando, es lo que quiere hacer juntamente ahorita, vente mi vida. Lo que quiere hacer es jugar. Ese tipo de ejemplares es lo que es bien importante. La gente me pregunta, ¿los podemos tener en nuestra casa como mascota? ¿Sí lo podemos tener? Siempre y cuando sepamos que es un ejemplar que obviamente va a realizar muchísimos sonidos. ¿Por qué? Ese tipo de loros como viven en selvas, se tiene que comunicar con su pareja. Entonces ellos no tienen WhatsApp, no tienen Facebook, no tienen Instagram, no tienen Twitter. Entonces ellos lo que hacen es que van gritando de un lugar a otro para poder llamar a su pareja. Por eso es el sonido tan estridente, tan fuerte que este tipo de animalitos realiza. Realiza, claro. Y lo que sí, bien importante, mucho muy importante, ese tipo de loros se improntan a nosotros. Ellos son monógamos. Ellos siempre se enamoran de su pareja y nunca la van a cambiar. Si su pareja se muere y su pareja se la retira. Se quedan con esa pareja. Ahí se quedan toda la vida. Muy bien. Ojalá sí fueran los hombres, ¿verdad? Y algunos sí somos, algunos sí somos, dicen por ahí. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, le agradezco mucho a Willy que nos acompañó en esta mañana. ¿Se podrá poner aquí o no? Con esto vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Acceso Total del Valle. Vamos a ver. Ay, está un poquito nerviosa. No, 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 no. Muy bien.